Vendo espectacular boteca en la quinta con 34 barrios por venir, bien ubicada, tiene dos entradas, una por la quinta y otra por la calle quinta A. Buenas, en el momento se encuentra con una empresa ocupada. Tres. 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 Esta es una empresa donde hay varias bodegas, son cuatro locales en uno, están unidos, deformaron esta bodega, primero y segundo piso, si la necesitan para doble altura pues se puede adecuar, por ahora está pues adecuada para esta empresa. Estas son las oficinas en el segundo piso y también tiene tercer piso. Y acá tiene más oficinas. Gracias.